Probablemente una de las actividades que más tiempo nos ocupan a lo largo del día es mirar una pantalla. Sin embargo, es posible que no conozcamos las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué distancia mínima debo de mirar la pantalla? ¿O cuántas pulgadas puede tener mi televisión, dada la distancia a la que la miro? ¿O qué debe tener más resolución, si mi móvil o la pantalla de la ordenador? Si no conoces las respuestas a estas preguntas, pues quizá te interese lo que viene a continuación. En primer lugar, una pantalla es un rectángulo que está compuesto de pequeños puntos de color que llamamos píxeles. Los píxeles los consideramos cuadrados y dispuestos en una rejilla uniforme de tal manera que el número de píxeles en horizontal es lo que llamamos la resolución horizontal y en vertical pues la resolución horizontal. Generalmente, el tamaño físico de la pantalla pues viene dado por lo que es la diagonal en pulgadas. Otro concepto interesante sería la razón de aspecto, que no es ni más ni menos que dividir lo que sería el ancho por el alto de la pantalla o lo que es lo mismo, puesto que los píxeles son cuadrados, pues lo que hemos llamado m dividido por n, o sea, el número de píxeles en horizontal dividido por el número de píxeles en vertical. En cuanto a lo que significa agudeza visual, entendemos que es la capacidad de discernir dos cosas que están muy próximas. Por ejemplo, seguro que has hecho alguna vez el test de Snellen, cuando te has sacado el carnet de conducir, por ejemplo, en donde una visión normal se considera que situándose a una distancia de 6 metros de ese gráfico, uno es capaz de distinguir las letras que están en la línea 20-20. Las letras en la línea 20-20 ocupan más o menos 5 minutos de arco y los detalles de esas letras un minuto de arco, es decir, que el hueco que hay entre los dos extremos de la C, si somos capaces de distinguirlo, tenemos una agudeza normal y ese hueco ocupa precisamente nuestro campo de visión, lo que sería un minuto de arco. Esto coincide con la aplicación del criterio de Rellich, que se utiliza en observación astronómica, en telescopios, para una pupila que tiene una apertura de dos milímetros y medio y que está mirando dos fuentes amarillas, unos 550 nanómetros, y que es capaz de distinguirlas. Si estuvieran más cercanas ya no seríamos capaces de distinguirlas. Esto coincide exactamente, o casi exactamente, con el mismo criterio del test de Snellen, que es la agudeza visual normal de un minuto de arco. Bien, pues entonces nuestro criterio va a ser que la distancia mínima para mirar una pantalla es la distancia a la que empiezo a distinguir dos píxeles contiguos, es decir, que si esos dos píxeles están más separados de un minuto de arco a la distancia que estoy mirando, esa distancia ya no sería conveniente. Tienen que estar separados menos de un minuto de arco. Vamos a calcular la separación entre dos pequeños píxeles. Si tenemos una pantalla, como esta, en donde tenemos el ancho y el alto, dado por A y B, A sería el ancho, B sería el alto, M sería la resolución horizontal en píxeles y N la resolución vertical en píxeles, y D la diagonal en pulgadas, podemos decir que la separación entre dos píxeles no es ni más ni menos que B partido por N, o lo que es lo mismo, A partido por M, en definitiva, aplicando pues esa formulita de D por el coseno de alfa dividido por M, la separación entre dos píxeles la podemos calcular como la diagonal, dividida por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resolución horizontal y la resolución vertical. Una vez conocida H, podemos hacer la siguiente relación trigonométrica sencilla que se puede observar ahí en la figura. Si nosotros estamos mirando a una distancia D y la separación de los píxeles es H y consideramos nuestro criterio de un minuto de arco como agudeza visual para un ojo normal, podemos establecer que D es igual a H partido por dos veces la tangente de nuestra agudeza visual dividido por dos. Como hemos considerado un minuto de arco, como normal, pues entonces sería medio minuto de arco la tangente que tenemos que calcular. Esto aproximadamente es tres mil cuatrocientas cuarenta veces la separación entre dos píxeles. Entonces, nuestra fórmula en la que vamos a trabajar es que la distancia mínima a la que tenemos que mirar una pantalla para no ser capaces de separar dos píxeles contiguos, medida en centímetros, es igual a tres mil cuatrocientas cuarenta veces las pulgadas que tiene nuestra pantalla, multiplicadas por dos cincuenta y cuatro para pasadas a centímetros, dividida por esa raíz cuadrada que suma la resolución horizontal al cuadrado y la resolución vertical al cuadrado. Bueno, pues si ya sabemos calcular la distancia mínima, tenemos una fórmula al menos en la que introduciendo nuestra agudeza visual somos capaces de calcularla, aquí podemos ya ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una televisión en Full HD, lo que serían una resolución vertical de mil ochenta puntos, de treinta y dos pulgadas, la distancia recomendable a la que deberíamos de mirarla debería ser mayor de un metro treinta centímetros, aproximadamente. Si estamos hablando de la pantalla de un ordenador, por ejemplo, la pantalla de un IMAG de veintisiete pulgadas que tiene una resolución vertical de mil cuatrocientos cuarenta puntos, pues la distancia mínima a la que deberíamos observar esa pantalla serían ochenta centímetros. Lo mismo podemos hacer para dos portátiles de trece pulgadas comparando con distintas resoluciones verticales. El primero de ellos, pues una distancia aproximada de setenta y cinco centímetros, el segundo a una distancia más cercana, sería posible observarlo a una distancia más cercana, puesto que tiene mayor resolución vertical. Y para un móvil de cuatro coma ocho pulgadas, pues la distancia mínima serían aproximadamente de treinta centímetros. Por cierto, en la pantalla anterior hemos visto una marca patentada por Apple, que es la pantalla retina, cuyo nombre no es casual. La pantalla retina, Apple la llamaba así porque asegura que cumple con la exigencia de nuestra agudeza visual normal alrededor de un minuto de arco. O sea que los píxeles están tan cercanos como que se cumple ese criterio. Otra cuestión interesante sería saber, por ejemplo, qué pantalla de televisión me tengo que comprar si mi sofá está a una distancia de dos metros o de tres metros, por ejemplo. Bueno, pues si reorganizamos nuestra fórmula principal que teníamos antes para calcular las pulgadas y introducimos en esa fórmula la distancia y lo que es la relación de aspecto, dieciséis nueve generalmente, y los píxeles en una emisión HD, que es HD-RIDI, que son setecientos veinte puntos, pues para una distancia de dos metros aproximadamente las pulgadas que recomendaríamos serían de treinta y cuatro pulgadas y para una distancia de tres metros, pues podríamos llegar incluso hasta cincuenta, no más de cincuenta. Aquí en la primera columna se muestra lo que es el dispositivo en cuestión, la segunda sería la distancia al ojo, que sería también un poco el dato de entrada. La siguiente columna son los píxeles por pulgada a esa distancia. La tercera columna serían las pulgadas de nuestro dispositivo, en un caso son datos de salida, en otro caso son datos de entrada. La siguiente columna sería la razón de aspecto, generalmente dieciséis nueve o cuatro tercios, por ejemplo, para las tabletas es habitual encontrar formatos de cuatro tercios y después tenían las resoluciones horizontal y vertical. Generalmente trabajamos con resoluciones verticales, que es lo que nos van a dar una idea de qué tipo de pantalla deberíamos de tener o deberíamos de comprar. Bien, en definitiva, las preguntas que nos hacíamos al principio ya tienen respuesta, es decir, ¿a qué distancia mínima debo de mirar la pantalla del ordenador? Bueno, pues simplemente es aplicar la fórmula que hemos planteado al principio, la distancia mínima en centímetros, pues sería más o menos ocho mil setecientas cuarenta veces la relación entre las pulgadas de la pantalla y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resolución horizontal y vertical. En cuanto a cuántas pulgadas puede tener mi televisión, pues si suponemos que es una televisión con un formato habitual de dieciséis nueve y HD Ready, creo que sería pues setecientos veinte puntos, pues más o menos una pulgada por cada seis centímetros hasta el sofá desde donde llegamos la televisión. Y respecto a la pregunta que debe tener más resolución, si mi móvil o la pantalla del ordenador, bueno, pues depende. Si por resolución entiendes el número de píxeles, absoluto, pues desde luego la respuesta es el ordenador. Si lo que entiendes por resolución es la densidad de píxeles, lo que hemos llamado en las tablas PPI, pues la respuesta obviamente es el móvil porque lo miramos de más cerca y los puntos tienen que estar más juntos. Todo lo que hemos hablado es respecto a una agudeza visual de un minuto de arco. Si esa no es tu agudeza visual, pues debes rehacer los cálculos previamente habiendo ido al optometrista y haber obtenido cuál es tu agudeza visual particular.